Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la motocicleta BMW M1000RR y como dice aquí el título, el primer M de dos ruedas ha llegado bueno, junto con el estreno de los modelos M3 y M4, la firma Bávara se ha guardado un tercer M de lo más especial sobre la base de su famosa motocicleta S1000RR que llega teniendo como potencia 202 sb y como peso 192 kilos y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, el gran estreno de la automotriz Bávara BMW esta semana fue sin duda el debut de sus esperadas máquinas M3 y M4 sin embargo, la jornada de presentaciones de la compañía Bávara dejó una tercera novedad de lo más sorprendente que además también llevaba la famosa letra M, bueno, la diferencia es que contaba que era una máquina de dos ruedas y por tanto venía de BMW Motorrad bueno, esta sorpresa es la nueva motocicleta BMW M1000RR, la cual es una superbike, una motocicleta tipo superbike que lleva el rendimiento de las famosas máquinas de dos ruedas deportivas de la compañía automotriz Bávara a un nuevo nivel bueno, basado en la famosa motocicleta S1000RR esta nueva máquina de dos ruedas cuenta como armas con un motor de cuatro cilindros en línea basado en el que ya utilizaba la famosa máquina superbike bueno, que aquí tiene como potencia tiene como potencia 212 cb a 14.500 revoluciones por minuto y como par máximo cuenta con y como par máximo cuenta con 103 nm y un peso vacío DIN que tiene solamente 192 kilos bueno, este bloque posee además con la tecnología BMW Chivecam que aquí fue modificada para seguir los requerimientos de un bloque de competición bueno un sistema de escape ligero hecho con titanio que lleva la firma de Akrapovich bueno el chasis también fue modificado para sacar el máximo rendimiento posible los tiempos por vuelta para ello revisaron las suspensiones y se logró una distribución de peso más optimizada bueno además la marca alemana BMW asegura que se prestó especial atención a optimizar el manejo el control de frenada y la anti-squat así como también mejorar la sensibilidad a los mandos de la rueda frontal y la posterior incluso incluso la frenada recibió una mejora con la llegada de por primera vez de unos frenos M es similar a la de sus máquinas de cuatro ruedas y que se desarrolló a partir de la experiencia de la marca en el campeonato mundial de Superbike bueno la última pata de este gran rendimiento se debe a su aerodinámica mejorada con nuevos alerones M hechos con carbono transparente instalados en el carenado y que mejora la carga aerodinámica permitiendo no solamente frenar más tarde y tomar mejor las curvas sino también ayudando además al control de tracción a regular menos la potencia bueno de esta manera se cuenta con la potencia máxima durante durante más tiempo y se logran tiempos por vuelta mejores bueno la Kindle Pastel la pone como no su estética con un acabado que mezcla los colores azul claro oscuro y rojo de BMWM sobre una base blanca acompañado acompañando a las llantas de fibra carbono que que tienen 17 pulgadas calzadas en unos neumáticos 112 70 ZR en la en la parte en adelante y atrás 255 ZR 17 bueno si todo esto no les parece suficiente BMW también se va a seguir ofreciendo piezas adicionales para un aspecto mucho más deportivo dentro del paquete competición M y bueno con esto me despido adiós camifuera chao